hola bienvenidos y bienvenidas a lo largo de este vídeo te explicaremos un poco qué es la organización de los estados americanos cuál es su función en materia de la defensa de los derechos humanos en todo nuestro continente y cómo puedes participar e incidir ante esta organización la organización de los estados americanos oea por sus siglas en español fue fundada en 1948 en virtud de la carta de la oea esta organización desempeñó un papel muy importante para promover la paz la democracia y la justicia fomentar la solidaridad fomentar la cooperación entre los países y garantizar la integración territorial todo esto teniendo como eje central el respeto de los derechos de cada ser humano la oea está conformada por los 35 países que componen el continente americano en 1962 se suspendió a cuba de participar en la oea pero en 2009 fue invitado a participar nuevamente enfatizando de la importancia de que el estado se rija por las prácticas principios y propósitos de la oea su sede principal está ubicada en washington dc eeuu sin embargo algunos de sus órganos se hayan ubicados en otras ciudades de las américas existen diversas formas en la que la sociedad civil puede participar de la oea aquí hablaremos brevemente de cuatro primero en el proceso de cumbre de las américas durante esta reunión periódica de los jefes de estado y de gobierno en el que la oea actúa como secretaria técnica la sociedad civil tiene un espacio muy importante de incidencia segundo la oea realiza una serie de eventos reuniones y actividades en los que la participación de la sociedad civil es indispensable uno de estos es la asamblea general un espacio regional muy importante para que la sociedad civil pueda hacer incidencia para conocer cuáles son estos eventos y cómo participar vea el link que hemos dejado para ti abajo en la descripción de este vídeo tercero la comisión interamericana de derechos humanos y la corte interamericana de derechos humanos son dos órganos muy importantes con los que cuenta la oea con incidencia en materia derechos humanos cuarto también la oea ha dispuesto de tratados multilaterales interamericanos que los estados parte han firmado y ratificado por tal razón es su deber cumplir conocer cuáles tratados ha firmado y ratificado prestado te permitirá incidir ante la oea para que hagan un llamado de atención a los estados si existen cumplimiento a alguno de sus compromisos esperamos que este vídeo te haya servido para profundizar más sobre la organización de los estados americanos te invitamos ir al link que dejamos abajo para ti